Rosa Encendida Rosa Encendida Rosa Encendida Rosa Encendida Rosa Encendida Rosa Encendida estaremos escondidos para siempre en donde estás. El vicio extraño de buscar una respuesta nos ha cegado de que estamos enseguida. No sé por qué no nos quemamos esta tarde, no sé por qué no nos cuarteamos los espejos. Ayer te vi como si nada fuera tuyo, te vi mirarme sin mirar que no soy mío. No pude ver en el desfile de las horas que el tiempo no hace más que hurtarme privilegios. Y estamos solos en la noche más callada, y estamos solos en el día sinfonía. No hay más frontera que las mágicas palabras que se nos quedan atrapadas en el pecho en donde estás. Rosa encendida, ¿Dónde andarán tus hombros? Rosa encendida, ¿Dónde será tu calle? Rosa encendida, ¿Cuándo será tu nombre? Muchas gracias.